No hay cielo para un abusador como vos, 10 años, yo andaba suelta y mal estaba pasando mal, ¿me entiendes? No sé cómo poder caminar en la caña así, 10 años, 10 años, ¿sabes cómo la pasó esa criatura? La cuenta y después, ¿cómo te vas a...? ¿Qué querés que vayas al cielo? Yo andé 10 años, abusador. Espero que tengas algo que tenés que tener. ¿Sabés qué tenés que tener? ¿Sabés vos sos cristiano? ¿Sabés dónde vas a terminar? Ojalá termines ahí, porque Iván lo pasó re mal, 10 años. ¿Qué tiene para contestar? ¿Y vos sabés que estabas pasándola bien? ¿Qué lindo auto, no? ¿Quién lo garpa esto? ¿Quién lo garpa esto? ¿Quién lo garpa esto? ¿Quién lo garpa esto? Lo que todos nosotros agarramos es que se pase la iglesia y el Estado. De la iglesia y del Estado se tienen que terminar y se tienen que terminar los tipos como vos, que defienden abusadores, para tener un auto como este. Para tener un auto como este. Andá, andá, a laburar con esta mente. Andá laburando esta mente. ¿Vos tiramos? En una situación. Le cago la vida, le cago la vida a gente. Este le cago la vida a gente. Este tipo le cago la vida a una persona. A él le cago la vida a uno. Venga, por favor. Esta gente nunca tuvo un trabajo. ¿Esta gente qué? Nunca tuvo un trabajo. No sabe de... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Te calentás porque te digo la verdad. Te digo la verdad. ¿Quién te garpa? ¿Cómo le puede garpar a alguien con un auto así? De un cura. Pero hay una víctima acá. Hay una víctima. Un cura. Hay una denuncia. Decime. Sí, hay una víctima. Iván es una víctima. Vos sos una persona que no quiere decir eso. ¿Qué están diciendo? Entonces no hagamos el juicio. No, no. 10 años. 10 años de impunidad. Si ustedes me escuchan, yo les voy a explicar qué es lo que pasa. 10 años de impunidad. La declaración de esta persona no puede ser reconstruida de ninguna forma. Físicamente no tiene ningún signo, ningún vestigio de haber sido un abuso sexual. No podés decir eso. ¿Y por qué hay un juicio? Si no hay ninguna forma, ¿por qué no hay un juicio? La cuestión psicológica. Hicieron informes, se produjeron informes y no pericias. Entonces la defensa nunca va a poder controlar la rigurosidad, el método que se empleó. Para llevar a cabo ese acto. Y lamentablemente la psicóloga que llevó adelante el informe falleció. Con lo cual no vamos a quedar sin posibilidad de contradictorio en el juicio. Entonces sería otra cosa y no un juicio. Y esta cuestión de esta gente que hace política gratuita, están todos los juicios, no tienen idea de qué se trata. Me parece todo un elato extorsivo. Me parece que hay mucha gente que es condenada sin que haya prueba de encargo suficiente. Que hay una presión social que los jueces no pueden soportar. Quiero saber cómo un cura... Bueno, no se puede hablar. En otro momento... Continúa, doctor. ¿Quién le paga el cura esto? Hicieron una presentación... Mirá el auto que me ha presentado. Una nulidad porque Chajido había designado un defensor y al momento de la cámara GESEL se le asignó un defensor oficial cuando él ya había designado una voz de confianza. A partir de ahí se le violaron todas las garantías, no por el cambio del nombre, sino porque la voz de confianza manejaba información que el defensor oficial asignado oficiosamente no manejaba. Y a partir de ahí ese es el agravio que nos... Me parás con un tremendo auto en medio de la calle para decir... ¡Está previsto! ¡Muchas gracias! ¡No sos tan valiente! ¡No sos tan valiente! ¡Te gafa la iglesia! ¡Te gafa la iglesia! ¿Cómo parás ese auto? ¡Ahí, la cura! ¡No podrías estar libres! ¡Rotivo, abuso dos! 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 ¡Si tú puedes YEAH!